Vamos a revisar información de la economía en 24 tardes, seguramente a ustedes muchas veces le han preguntado si se siente una persona de clase media. Buena parte de los chilenos, chilenas, se siente una persona de clase media. Bueno, la empresa Equifax hizo un contenido, hizo un ranking de cuántos chilenos realmente de clase media hay dentro de las fronteras de nuestro país. Estamos hablando, si hablamos de rango socioeconómico, de estos grupos socioeconómicos, el C2, C3. ¿Cuántos chilenos mayores de edad están dentro de ese grupo? Pasemos a revisar esta gráfica y algunas características de este grupo y seguramente a usted le va a hacer sentido y va a decir, soy parte, obviamente, de la clase media chilena. ¿Cuántas personas son de clase media de acuerdo a este sondeo hecho por la empresa Equifax? Llega el siguiente número, 6.199.054. Si se corrige por algunos factores, menores de edad y otros, se puede llegar solo a 7 millones, pero adultos son 6.200.000 personas. Vamos con la siguiente estación, mujeres, mucho más que hombres. En el caso de las mujeres, 3.379.550 y hombres, 2.819.504 pesos. Vamos con la siguiente estación, echamos un poco las características de estos grupos. El 25% de estas personas que están dentro de la considerada clase media no tiene hijos. El 14% un hijo. El 26% similar a los que no tienen, tienen dos hijos. Y el 19% tiene tres hijos. Vamos con la siguiente estación. Clase media están casadas dentro de esta clase media. 3.383.651 personas, poco más del 50%, admiten en esta evaluación hecha por Equifax, que están casadas. 6.200.000, casi 3.400.000 están casadas. Vamos con la siguiente gráfica. A ver, aquí entramos ya en características del día a día. 4,2 millones no tiene un bien raíz. Si lo llevamos a números más simples todavía, vemos la siguiente estación. Dos de cada tres personas consideradas dentro de esta clase media, C2, C3, no tiene casa ni departamento. Reflejo bien claro de lo que está sucediendo en nuestro país hace ya un buen rato por el difícil acceso a comprar una vivienda, sobre todo en la clase media. El 67%, muy similar a este porcentaje, no es dueño de un vehículo. Es decir, dos de cada tres no es dueño de un vehículo dentro de esta denominada clase media. Vamos con la siguiente estación, este estudio relacionado por Equifax. ¿Cuáles son las comunas con mayor clase media? Puente Alto, 7.85%. No quiere decir que Puente Alto, el 7.85% sea de clase media, sino que del total, del 100% de personas consideradas de clase media, el 7,85% vive en Puente Alto, el 7,7% en Maipú, el 6,1% en Santiago, 5,3% en La Floría y el 4,3% vive en San Bernardo. Un poquito más abajo, después de San Bernardo, 3,9% viene la comuna de Las Condes. Vamos con la última gráfica que hemos preparado de este estudio de Equifax. A ver, ¿dónde viven en cuanto a regiones de cada, si los resumimos en cinco personas? Dos de esta clase media viven en la región metropolitana y una vive en el Bío Bío o el Paraíso. Son parte de los números de este interesante estudio publicado hoy día en el día de la tercera, el diario Pulso, por Equifax, para considerar, para tener un número más al dedillo de cuántas personas en nuestro país son efectivamente de clase media, casi 6.200.000 personas.